Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Lo siento, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente de decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor A puro dolor A puro dolor A puro dolor